Dale, cuéntame quién es usted y qué pasó aquí. Pero nosotros somos del refugio Pomarrosa de Katia y tenemos dos años y medio esperando este urbanismo y vinieron de la OPP15 y vinieron en la concentración hoy de Capriles Radosky y nos la dañaron. Por favor, tomen medidas porque no podemos seguir esperando. Estamos cansados. No es posible que esa gente en menos de 15 minutos hayan destrozado todo esto, lo que nosotros hemos esperado tantos años, dos años y medio esperando esta obra, según ellos, Capriles Radosky decía que nosotros somos enchufados y todo eso. Nosotros no somos ninguno enchufados, tenemos dos años y medio en un refugio esperando nuestras obras y ahora hay más atrasos que nos las acaban de dañar. No es posible esto, de verdad estamos cansados. Capriles con la casa no te metas. Capriles con la casa no te metas. Respetan nuestros derechos como ciudadanos. Aprende a ser un caballero, chicos. Aprende a ser un hombre. Responda. Responda por los daños del OPP15. Claro, porque tú tienes tu mansión. No te importa el pobre, porque tú vives en una tremenda mansión. No, nosotros estamos esperando un humilde apartamento. Desde hace dos años y medio. Capriles con mi casa no te metas.